y una galleta ya el agüita ya trajo a uno y ahora va a empezar a traer otro sigamos que vamos a agarrarlo cuidado con el camino que esta medio complicado dale la mancha cuidado ay no, mirá hay pasto un pasito un pasito un pasito ahora si se golpeaste? no bueno no se golpeamos eh? nooo